sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología gente y el día de hoy les traigo las últimas filtraciones y rumores que tenemos del tan esperado poco x3 un teléfono del cual se filtró recientemente un unboxing en donde se muestran todas las características de este dispositivo y en esta ocasión no vamos a tener un teléfono rebrandeado como fue en el caso del poco x2 pero vamos a comenzar de una vez con este vídeo para conocer todos estos detalles de este teléfono que va a ser lanzado este próximo lunes 7 de septiembre bueno gente comencemos hablando sobre el diseño que va a traer este teléfono el cual sí que va a ser muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el mundo de los smartphones ya que como pueden ver el módulo de cámaras va a tener una forma bastante rara dentro de este vamos a tener cuatro cámaras y también el flash led y nos dirigimos a la parte frontal vamos a tener una pantalla con biseles bien reducidos y una perforación hasta ahora se conoce que la pantalla de este va a tener un tamaño de 6,67 pulgadas con tecnología lcd y también esta va a tener una resolución full hd plus y una tasa de refresco de 120 hercios o sea que vamos a tener una muy buena pantalla y también vamos a tener protección con corning gorilla glass 5 ahora bien gente ya entrando en el apartado de los internos este teléfono va a estrenar al snapdragon 732 g que es un nuevo chip que va a venir acompañado de 6 gigabytes de memoria ram y 64 de almacenamiento interno ahora bien ya hablando sobre el apartado de la batería en esta ocasión tendríamos una bien grande que sería de 5 mil 160 miliamperios con carga rápida de 33 watts si nos dirigimos del apartado de las cámaras como les generalmente vamos a tener cuatro sensores en primer lugar tendríamos una cámara principal de 64 megapíxeles también tendríamos un gran angular de 8 megapíxeles un sensor macro de 5 megapíxeles y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles un detalle importante también es que este va a ser capaz de grabar en 4k a 30 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal que va a estar incrustada en la pantalla sería de 20 megapíxeles en cuanto algunas características extras que va a traer este poco x3 es que su lector de huellas dactilares va a estar ubicado en el lateral este va a venir de fábrica con android 10 bajo miwi 12 y también va a haber otra opción con nfc ahora bien ya hablando sobre el dato que a muchos de ustedes les interesa y es el precio este teléfono llegaría rondando los 225 dólares para la versión más básica un precio muy económico para las características que nos va a ofrecer este teléfono ya la versión más alta en características va a rondar los 265 dólares y bueno gente estas son las últimas filtraciones y rumores que tenemos del tan esperado poco x3 realmente este sí que va a ser un verdadero calidad precio me gustaría como siempre ustedes comenten aquí debajo que opinan ustedes de estas filtraciones que tenemos de este dispositivo el cual como les dije al principio del vídeo va a ser lanzado este próximo lunes 7 de septiembre recuerden también dejar su like compartir y suscribirse en este canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre el fascinante mundo de la tecnología así que nos vemos en una próxima